Hola amigos y amigas desde Canarias, te doy la bienvenida a introduccionredes.com, mi blog. Así que bueno, hoy te voy a enseñar un tutorial muy rápido y sencillo que es cómo desactivar el Discord cuando inicia tu Windows 10. Así que vamos a ir al grano. Lo primero que tienes que hacer es venir aquí abajo a la barra de tareas y escribir administrador. Entonces aquí te va a poner de tareas, haces clic en él, vamos a expandirlo, te vas a venir aquí en las pestañitas que hay, te vas a venir a seleccionar inicio. Entonces aquí te van a aparecer una serie de aplicaciones, entre ellas será Discord, que aquí la tienes, ¿lo ves? Yo la tengo deshabilitada, bueno, ¿tú cómo lo deshabilitas? Porque la tendrás activada, pues haces clic sobre ella y te vienes abajo a la derecha, por aquí, ¿lo ves? A habilitar. En este caso tú te aparecería esto, deshabilitar. Entonces lo deshabilitas y listo, ya lo tienes deshabilitado. Así de fácil, así que tutorial express. Espero que te haya gustado.